Hola, bienvenidos a Profesional Hosting. En esta ocasión vamos a ver cómo gestionar los menús en WordPress. Para ello, como siempre, lo primero que debemos acceder es al backend y nada más de estar dentro, en el menú de la izquierda nos dirigiremos a Apariencia, Menús. Como podemos ver, no tenemos ningún menú creado. En nuestro front, si nos vamos a la página principal o cualquier página, vemos que no hay ningún menú. Ni ningún menú superior, ni ningún menú inferior. Los números de menú, dependiendo de la plantilla, tendrán más o menos. Dentro de nuestro backend podemos crear nuestro primer menú, que será el menú principal, en el que nuestra plantilla era ubicada a la derecha del logo o del título de nuestra página web. Sería en esta zona. Para ello, creamos un nombre de menú que lo vamos a llamar principal. El nombre no tiene importancia, solo es para identificar cuál va a ser nuestro menú o qué tipo de menú estamos creando. Para ello, ponemos el nombre de menú y vamos a crear menú. Una vez que tenemos creado el menú, lo único que tenemos que ir añadiendo a esta zona, a la estructura del menú, los enlaces que queremos que aparezcan en nuestro menú. Para ello, lo primero que debemos hacer es crear o añadir las páginas, entradas, enlaces personalizados o categorías que queremos añadir. Las páginas, como hemos visto anteriormente, son páginas de contenido estático, las que podemos crear desde nuestra sección de páginas y que normalmente son las páginas en las que mostraremos una información de quiénes somos, dónde estamos, contenido de privacidad, etc. Para ello, para un ejemplo voy a crear o voy a añadir al menú la página de ejemplo y como vemos se ha añadido aquí de forma simple, solamente dándole a añadir al menú. Si desplegamos podemos ver la etiqueta de navegación. Esta etiqueta de navegación va a ser el nombre con el que se va a mostrar el enlace en nuestro menú. Por ejemplo, si nosotros tenemos una página que se llama página X pero en el menú queremos cambiar el nombre y que no aparezca ese nombre, desde aquí podríamos cambiarlo. Por defecto se va a poner el mismo título o el mismo nombre que tiene la página. Ahora vamos a añadir dentro de nuestro menú una entrada, una entrada que hayamos insertado anteriormente, como tenemos aquí pues vamos a añadir la entrada de galería de imágenes, por ejemplo. Lo mismo, seleccionamos y le damos a añadir. Como vemos, aparte de las más recientes tenemos varias pestañas que ver todas, que serían todas las entradas que tenemos, incluso un buscador para buscar por el nombre. Directamente cuando le das a añadir, como vemos también se ha añadido aquí y ya se han creado dos enlaces en nuestro menú. Como vemos, al ponernos encima nos aparece la pequeña cruz en la que podemos mover de forma sencilla si queremos que esté uno por encima del otro uno antes que el otro. O incluso, si queremos hacer desplegables, bastaría con arrastrar y cuando vemos que se ha desplazado un poco hacia la derecha, esto quiere decir que este enlace de aquí colgaría de la página principal de ejemplo y sería un desplegable de este enlace. Vamos a dejarlo así y ahora lo que vamos a añadir va a ser un enlace personalizado. Por ejemplo, el enlace personalizado lo que quiere decir es que le puedes poner la URL que nosotros queramos y el texto de enlace. Por ejemplo, vamos a hacer un enlace hacia nuestra página web y con el texto hosting, por ejemplo, le damos a añadir al menú y como vemos se ha creado aquí otro enlace hacia el menú con un enlace personalizado en el que podemos poner lo que queramos. Muchos preguntan cómo crear un enlace realmente que tenga un desplegable y que ese enlace no conlleve a nada. Si no queremos conllevar a nada, por ejemplo, si queremos que tenga un menú que sea hosting y con el desplegable que ponga VPS, hosting compartido, etc. Lo que debemos poner es un enlace personalizado con la URL. En vez de poner una URL cualquiera poneremos una almohadilla. Al poner una almohadilla y poner un texto de enlace, por ejemplo, VPS, le damos a añadir este de aquí. No va a enlazar a nada y lo único que va a hacer va a ser que se despliegue para ver los otros. Si ahora cogemos nosotros esto de aquí y lo ponemos como desplegable, ahora cuando lo veamos en el front veremos que solo este no tiene ningún enlace y lo único que hace es la función de desplegable para ver el contenido interno de este enlace. Y por último, la última opción sería la de categorías en la que podemos insertar una categoría de nuestras entradas. Como podemos ver tiene las mismas opciones, más utilizadas, ver todo y buscar. Por el cual podemos seleccionar y añadiendo los enlaces que nosotros queramos a las diferentes categorías que tengamos creadas. Para ello seleccionamos y le damos a añadir, como siempre. Como vemos se añade de forma automática y lo único que nos faltaría sería guardar menú. Una vez que tengamos guardado el menú nos dirigimos al front y como vemos este menú sigue sin aparecer en ningún sitio. ¿Por qué? Porque aunque hayamos creado el menú no los hemos asignado a ninguna posición. Si queremos asignar a la posición primaria que normalmente es la posición de las plantillas por la que está al lado del logo o justo debajo lo que sería el menú principal, el menú de todas las páginas que tienen principalmente para navegar por ellas en WordPress es llamado menú primario. Lo único que deberíamos hacer sería seleccionarlo y darle a guardar menú. Ahora si nos dirigimos al front, veremos que si actualizamos están las páginas o los enlaces del menú que hemos creado. Y como digo, si nos ponemos encima podemos ver las diferentes desplegables que tienen todas las pestañas. Y como vemos anteriormente como hemos dicho, si nos ponemos un VPS, aunque yo pinche, no nos va a acceder a ningún sitio. Sin embargo, si ya pinchamos dentro del submenú, si nos va a dirigir a donde hayamos puesto el enlace. Esto se puede hacer tanto con enlaces personalizados como con un desplegable hacia cualquier elemento interno de nuestra web. Si ponemos, por ejemplo, la entrada de galería de imágenes dentro de VPS que hemos hecho anteriormente, vemos que si pinchamos y tenemos el desplegable, pinchamos en galería de imágenes y nos lleva a la entrada de galería de imágenes que habíamos creado anteriormente. Esto dependiendo de cada plantilla tendrá más opciones de menú o menos opciones de menú. La plantilla por defecto de WordPress tiene dos de ellas, el menú primario y el menú de enlaces sociales, que sería para añadir las redes sociales, que en este caso parecería aquí abajo a la derecha. Bien, pues esto es todo. Os espero en el siguiente tutorial.